de locales cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la plaza. Hola, mi querido Rolfi, el placer es todo mío, abrazo grande para usted, para todos los seguidores del póker y por supuesto, bueno, hablar de lo que nos gusta, ¿no? A movernos en el tema futbolístico. Bueno, para empezar, ¿quién es José como tal? Cuéntenos. ¿Quién es José? Bueno, no, José Luis es un muchacho tranquilo, sencillo, alegre, de la ciudad de Bucaramanga, nací en Cúcuta, pero me crié en Bucaramanga y crecí en la ciudad de Medellín, ya llevo 22, 23 años en la ciudad de Medellín, amante del periodismo, amante del deporte, un futbolista frustrado como muchos en esta carrera, pero yo si no tengo la excusa de que me lesioné por la rodilla y no pude llegar al profesionalismo, no, yo fui tronco desde el principio. Pero era malo. Lo tengo que aceptar. Yo era malo, malo con ganas, pero siempre fui dedicado e disciplinado y ser disciplinado me llevó a ganarme la titular varias veces. Ya vimos que la carrera, los años no fueron llegando y la posibilidad de ser profesional se fue yendo, pero siempre estuvimos atados al deporte y a la pasión y así empezamos a crecer el periodismo. ¿Sabe cómo llegué yo a hacer periodismo, Rolfi? Llegué en mi último año de bachillerato, la generación de nosotros, yo soy modelo 89, segunda gama, la generación de nosotros fue muchada de la competencia en los intercolegiados. Yo iba a participar en los intercolegiados, era el capitán del equipo en ese intercolegiado porque pues era de los más viejos, uno de los más buenos, pero nos mucharon, nos cortaron así de tacada, entonces no pude ir a los departamentales como deportista y se me vino a la cabeza ir como periodista y fue un éxito, fui la sensación. Si gané los premios como periodista, que no iba a ganar como futbolista en ese momento, entonces dije, por acá es el camino, claro que sí. Díganos, ¿cómo fue eso, esa experiencia? Una experiencia de sensaciones encontradas, Rolfi, porque sí tenía la ilusión, yo ya sabía que no llegué al profesionalismo en once, en el bachillerato, al fútbol profesional, ya habían cosas muy cantadas, pero tenía la ilusión de jugarme mis últimos departamentales, además porque en el colegio se luchó mucho para clasificar unos departamentales y el municipio donde yo estudié era sede en esa oportunidad de los departamentales. Entonces, cuando nos dan la noticia que la generación de nosotros no jugaba, que saltaron del 88, 89 y del 89 al 90, que el 89 quedaba por fuera, siempre generó como cierta frustración. Yo dije, bueno, quería cerrar con broche de oro mi aspiración deportiva, pero encontré en el periodismo un refugio y un refugio muy divertido y de pronto no encontré los lentes dentro de la cancha como lo visualicé o como lo soñé en algún momento, pero yo también me convertí en ese lente, en ese micrófono, en el que cuenta la historia, el que narra los goles, el que los comenta y me lo disfruté. Yo creo que no me hubiese disfrutado tanto los departamentales, además porque el municipio perdió todos los partidos, siendo local, le fue pésimamente mal. Yo creo que no me lo hubiera disfrutado tanto como futbolista, como me lo disfruté como periodista en esa oportunidad. De hecho, Rolfi, le cuento una incidencia. Yo tengo escalaperas de muchos tipos, de muchos eventos y de muchas cosas y la que guardo con mayor aprecio es esa primera escalapera que me dieron en esos juegos departamentales. años 2006. Cuando le dieron esa noticia de que iban a pasar de un año a otro, ¿por qué fue eso? Hay muchos mitos y hubo muchos rumores en el momento, Rolfi, porque el colegio en el que yo estudiaba hasta esa etapa, en el municipio de Sabaneta, siempre fue potencia a nivel futbolístico. Es decir, no había quien nos ganara. Yo era suplente, pero a los muchachos que jugaban no había quien les ganara. El colegio competía hasta con dos equipos y los dos equipos del colegio llegaban siempre a la final en el zonal y eran los equipos más competitivos. Y era el colegio donde llegaba toda la gente del bachillerato. Entonces, si el talento siempre estaba... Los departamentales iban a jugar en Sabaneta, por X o Y razón, digamos que hubo algo que no se manejó de una forma acorde. Una noticia que nunca llegó. A nosotros nos mochan como generación y al colegio lo eliminan en esa época por una W que nunca nadie supo a qué horas y en qué momento tenía que jugar el colegio. Entonces, los colegios de más caché, a los que no les voy a citar el nombre de esa zona que nunca ganaban el zonal, terminaron jugando los departamentales y nunca pasaban la primera fase del zonal. Entonces, los colegios públicos, que por ende, por mayor cantidad de personas, por mayor gente, por más chicos de barrio, éramos los que siempre ganábamos el zonal para ir a competir a los zonales y a los departamentales, quedaron descalificados y nadie nunca supo por qué. Entonces, claro, entraron los colegios, digamos, de presupuesto alto y los colegios de presupuesto alto, pues digamos que tienen equipos reducidos en talento o lo tenían en esa época y a ese colegio le pegaron una levantada de paris, señor nuestro, en todos los partidos. Todos los partidos se llama seis, siete, ocho goles. Entonces, claro, yo empecé a meter la pullita mía porque yo narraba esos partidos o los comentaba con otras personas a las que les voy a hablar más adelante y yo metí a la pullita mía, pero esta vergüenza, si no nos hubieran hecho todo lo que nos hicieron, no me hubiera pasado sabaneta. Pero bueno, así fue la vida y se quedaron ellos con su presentación o pérrimas en esos juegos departamentales para sabaneta. No, por lo menos ustedes los robaron entre comillas y todo, pero a ellos les fue re mal. Y otra cosa, en el colegio, ¿cómo le fue a usted? ¿Era buen estudiante, malo, perdía materia? ¿Cómo le iba? ¿Y solo practicaba fútbol? Rolfi, vea, ¿sabe qué es lo más curioso? Yo en el colegio había un deporte para el que era muy bueno. Habían dos deportes para los cuales yo era muy bueno. Motrizmente eran los únicos deportes en los que yo funcionaba. El primero era la ajedrez. Mi abuelo desde pequeño me enseñó a jugar ajedrez y yo desde los 6, 7 años sabía o conocía básicamente la ajedrez. No es que sea un genio. Pero claro, cuando un niño de los 6, 7 años ha acostumbrado a jugar ajedrez con su abuelo y con sus tíos, lo pone con niños de su edad o un poco mayor que ellos y lo pones a jugar ajedrez, le ganas porque sabes cosas que ellos no. Y el primer año que tuve en el colegio, yo gané la clasificación a los departamentales en ajedrez con un récord. Le gané a todos. Le gané a todos. No perdí ni un solo partido en las preliminares. Clasificé a los departamentales, pero los departamentales, si no estoy mal, en el año 2001 eran en apartado. Y yo me hice el de la vista ciega y no fui. Porque apartado quedó retirado de Medellín, de la zona céntrica metropolitana, de Sabaneta. Quedaba como a 8, 9 horas, 10 horas. Y yo dije, no, yo no me voy a pegar un viaje en bus de 8, 9 horas para ir a jugar una partida de ajedrez y devolverme. ¿A usted no le gustaba el ajedrez tanto como tal? No, a mí me gustaba el ajedrez, pero no va a pegarme un viaje de 8, 9 horas para ir a jugar ajedrez en apartado y devolverme. Entonces, y yo no, y el colegio tenía todo pago y todo listo para ir apartado en esos departamentales. Y yo dije, no, no me voy a pegar ese viaje. Y no me lo pegué y ríe a Rolfi que ese fue mi pecado. Porque fue el año que académicamente peor me fue. Lo voy a confesar así. Perdí ahí a 3 o 4 materias. No, tampoco lo perdí. Fui juicioso ya para responderle esa. Pero yo perdí a 3 y 4 materias porque la profesora de Educación Física que después se volvió uñimugre conmigo me la clavó en la nuca. Claro, yo no fui a representar al colegio, al municipio, porque yo clasificé para representar al municipio de Sabaneta y los hice perder por W. Y no dije nada. Simple y llanamente el día que el bus se iba no aparecí. Y ya. Así como la ex ingrata que no aparece. Así hice prácticamente en un parecí para tomar el bus apartado. Y a la otra semana, claro, los profesores de Educación Física de la nuca. Y perdí a día 3 o 4 materias porque normalmente yo siempre perdía matemáticas o química. O perdía matemáticas y química. Pero en esa oportunidad perdía matemáticas, química y educación física. Porque la profesora de Educación Física me puso a perder todo el año de cuenta de eso. Educación física, pero bueno, por fortuna no perdí el año. Y fui un estudiante, no voy a decir el mejor, pero procuraba ser un estudiante promedio. La base era la disciplina. Siempre fue un estudiante que se portó bien y académicamente ganaba los 3 primeros periodos. Ya en el último periodo me relajaba porque la tarea ya estaba lista. O sea, hacía lo contrario del estudiante malo, que deja todo para lo último. No, yo ganaba el año empezando y ya cuando aseguraba que ganaba el año, me relajaba. Así hacía yo también. Mire que con lo de al ajedrez también yo tengo un amigo que le pasó algo así parecido, pero era con un balón. Estábamos en 11 y un balón de baloncesto. Estábamos practicando normal, normal. Y usted sabe que el balón de baloncesto, los profesores de Educación Física, si uno le patea con el pie, se emberracan enseguida. Él lo pateó y se quedó en el techo del polideportivo. Y eso fue en el segundo periodo. Cuando ya íbamos por el cuarto, el balón todavía estaba allá arriba. El profesor le decía que lo fuera a buscar, que lo fuera a buscar. Y él nada, no. Estaba relajado porque estaban practicando deportes. Y oiga, estábamos en 11 y era el cuarto periodo. Y él le decía que si no bajaba el balón, no se iba a graduar. Y al final le tocó bajarlo sí o sí. Porque si no, no se graduaba. Nada. No, no, es que pueden decir lo que quieran de matemáticas, de ciencias, de sociales, pero el profesor que uno lo ponía a su manera era el de Educación Física. Claro. Porque uno como estudiante promedio, uno salvaba el año con Educación Física. Y si usted no gana, no puede contar. Sí, claro. Y mire que la curiosidad después de eso fue que en el grado, a él le dieron como un título así como de meme del mejor deportista. Y él cuando vio eso, él se quedó como. Para la universidad, lo que le estaba preguntando era cómo fue esa etapa de la universidad y qué estudió usted como tal. Rolfi, yo estudié Comunicación Audiovisual en el Politécnico Jaime Saza Cadavid, institución de la cual me siento muy orgulloso. Es el instituto que mejores productores y realizadores audiovisuales da para el gremio en el departamento de Antioquia. Yo tomé la decisión de estudiar Comunicación Audiovisual porque no quería irme por lo común. Es decir, para mí en algún momento y en algún punto estudiar Comunicación Social y Periodismo era algo que lo podía hacer desde la formación epírica más que la de la academia. Sin embargo, cuando ingresé a estudiar Comunicación Audiovisual, me di cuenta que la carrera la subestimé demasiado. Pensé que el periodismo solamente era pararse frente a una cámara, tomar un micrófono o escribir en un texto o en una hoja de Word. Y el periodismo es algo mucho más profundo. Y no digo que me arrepiento de la carrera porque la comunicación audiovisual era el futuro en ese momento. La tecnología nos dejó claro que el periodista y el camarógrafo van a tener que ser uno solo. Pero sí en algún momento sentí que le falté respecto a mi vocación, pensando que estudiar Comunicación Social era algo demasiado básico. Sin embargo, no me arrepiento. Yo estudié contento, conocí personas maravillosas. El enfoque en el Politécnico de nosotros era muy dado hacia el cine, hacia la televisión, hacia los dramas, al dramaturgo como tal. En el tema del contexto del periodismo fue muy poco. Sin embargo, he con excelentes profesores en ese ámbito, los que me alcanzaron a dar y me alcanzaron a ubicar y me dieron grandes lecciones. Y lo disfruté de peapa porque la carrera no me permitió sentirme periodista, me permitió sentirme director de cine, o actor, o realizador, o violista. Y fue algo muy diferente a lo que terminé ejerciendo, sabiendo desde el principio que ejerzo, gracias a Dios, lo que quería ejercer, pero no entre en la universidad, en la monotonía. De esto es lo que quiero hacer, en esto me estudio, no. Hice cosas diferentes, escribí cuentos, edité videos, hice cámaras, esta cantidad de cosas que me terminaron sirviendo para lo que hago hoy por hoy, sin ser, digamos, la razón de ser de lo que yo hoy por hoy estoy trabajando. Claro, lo que usted estaba estudiando no era como tal lo que usted se veía que iba a hacer, pero sí sabía que sí le iba a servir en un futuro, ¿cierto? Total, 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 porque la comunicación audiovisual, y lo hablaba con diferentes colegas y compañeros, era la comunicación del futuro. Es decir, nosotros, en cierto punto, como periodistas, vamos a tener que saber, o ya es hora, para que el periodista sepa editar un video, editar un audio, composición fotográfica, todos los elementos de las herramientas de edición, hoy por hoy que todo es practicidad con los celulares. Es decir, el campo del audiovisual va a ser implícito de la comunicación, porque hoy no solamente se escribe, hoy no solamente se habla, hoy es imagen. Y hoy la RDS es una composición o una fusión de todos los medios, en donde no solamente necesitas tener un camarógrafo, necesitas tener herramientas. En algún momento lo decía, finalizando la universidad como tesis de grado, o dentro de la tesis de grado, le manifestaba a mi profesor que con el tiempo el camarógrafo o se vuelve periodista, o el periodista se vuelve camarógrafo, que van a tener que fusionar, o uno va a tener que aprender del otro, porque o si no, se van a desaparecer. El camarógrafo solo como camarógrafo va a desaparecer, y el periodista solo como periodista va a desaparecer, porque los medios digitales nos van a mostrar eso. Así que una sola persona va a poder hacer absolutamente todo, que no va a ser fácil, no, pero lo va a poder hacer, porque hoy por hoy son herramientas más prácticas. No, y que en la parte de empresa, de dinero, le sirve un más uno que dos. Sí, lo que pasa es que igual te pagan por uno solo, entonces. Entonces, pero es que, pero sí, es cierto, o sea, una empresa, claro, ver un comunicador que te hace cámara, que te hace vídeo, que te hace de todo, pues me voy con este que es polifuncional, ¿no? Como en el fútbol. A mí me sirve si un volante que vaya y vuelva, a mí no me sirve uno que se esté en una sola zona. Entonces yo creo que eso es un bonito ejemplo, pero sí, todo eso nos lleva a que la evolución nos van a poner, o nos va a poner la evolución a hacer mil cosas. Oiga, ¿y qué recuerdos tiene usted de la universidad? ¿Fue bonita o normal? No, la universidad, yo creo que es de las etapas más bonitas que tiene uno en el aspecto formacional. Rosti, mire, yo conocí grandes personas en la universidad, grandes seres humanos, grandes amigos, todos de ellos que quiero y que siempre están en mi cabeza y en mi corazón, porque fueron, digamos, no solamente compañeros, sino de esos amigos que se la jugaban por voz, que te acolitaban, que te acabuequeaban, los proyectos, las locuras, las transmisiones, los eventos, todas las cosas que hicimos, las hicimos disfrutándolas al máximo. Y recuerdo, hay uno muy bonito del primer semestre, que fue cuando empezamos a manipularnos con el tema del cine y empezamos a hacer cine, y el grupo de nosotros la rompía por encima del resto. Eran temáticas conceptuales, cortometrajes, minutos, que estaban a otro nivel. Y la forma en como asumimos eso, como nos la gozábamos, el llegar a las seis de la mañana, al punto donde nos citábamos, terminar a las ocho y nueve de la noche, todas las grabaciones eran los eventos más bacanos. Yo no sé si todavía lo tenga, lo tengo que buscar, pero hicimos un capítulo de una serie que se llamaba 13, y el nombre era en inglés, que citaba la historia de un asesino serial. Y éramos dos policías que lo estábamos buscando, y mejor dicho, no tuvimos patrocinio para desarrollar esa idea, pero fue mundial, fue monumental. Tengo que tener los cortos por ahí, los apartes de lo que fue, pero fue genial. ¿Y tiene todavía amigos de la universidad? O sea, amigos cercanos, cercanos. Todos, claro. Mis dos grandes amigos, Juan Gabriel Calamillo y San Calarzo, son los más cercanos para mí, desde chiquito en la universidad. Mis grandes amigas, también las tengo muy cerca, hablamos constantemente, mi allegados, y ellos siempre están ahí. Incluso mes a mes los citamos para una integración, para desatrasarnos, cómo vamos, qué se ha dicho, qué se hace. Y, por supuesto, intentamos juntarnos en las fiestas del poli, porque las fiestas del poli también son tremendas. Y, bueno, hace mucho no las hacemos, pero sí era un hábito que teníamos encontrarnos para esa fecha. ¿Pero ellos siguieron la parte del cine o agarraron de usted también? No, 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 Rolfi. Es difícil. La parte del cine es muy difícil. Yo a veces veía a los compañeros que más entregamos al cine, porque cuando nosotros superamos los primeros semestres vivimos con gente muy teza, pero muy teza para el aspecto cinematográfico. Y entendimos que es difícil de trabajar en el país. Sí, o sea, uno a veces se queja y dice, no, lo que pasa es que en los medios no hay campo. Pero vaya a Gacine, vaya a trate de hacer director, realizador, director de cera, de arte, directores, es complejo, es difícil. Ahí sí que no hay. Ahí sí que no hay. Y fuera de eso, es un trabajo de mucho desgaste, de mucha vocación. Yo creo que es un trabajo que tiene una vocación mucho más amplia que la de nosotros como periodistas, porque los trabajos son verdaderamente arduos. Y no, ellos la tuvieron clara, se fueron por la comunicación organizacional, que esa es la comunicación que más billete deja, no, digamos mentiras, El que además se encaché, eres comunicador organizacional de una empresa, de este tipo corporativo. Yo sí me fui a saltar matones prácticamente, porque eso no es sencillo, eso no es fácil, pero se peleó y se ha peleado bien, se ha estado peleando bien. Y los muchachos que conozco en la universidad que han peleado en el ámbito del cine, mis respetos, muchos de ellos lograron coronar, muchos se han metido en grandes producciones, otros han trabajado con canales pesados, History, Discovery, que dice uno, bueno, lo lograron también, no lo hicieron, y eso me hace sentir orgulloso de ellos y me hace sentir orgulloso en la universidad, de esa generación que era polipacética, que había de todo, que se juntaba el capitalista con el socialista, con todos los debates que se hacían en los salones, pero más allá de las diferencias, todos éramos amigos y nos tratábamos con respeto. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de esta profesión del periodismo? Lo que más me gusta del periodismo Rolfi es justamente contar la historia, es contar las historias y poder generar una versión de la historia, las historias nunca son verídicas del todo, las historias siempre tienen una pequeña contaminación, un tinte, y el tinte lo pone el periodista, y eso es lo que yo más disfruto, contar mi versión de las cosas, contar mi versión de las historias, sin tratar de ofender, ni acaparar, ni molestar a nadie, creo que tenemos el derecho de contar lo que nosotros creemos y a lo que nosotros le tenemos fe, y eso es lo que yo más disfruto, tratar de organizar una historia, que una historia puede ser desde una crónica bien elaborada con un sujeto que se levanta todos los días a montar su bicicleta, faltándole dos manos, faltándole una pierna, así en fin y llanamente como se organizó Nacional hoy para competir el próximo fin de semana cuando juegue contra el Deportivo Pasto. me gusta contar esa historia, me gusta mucho también el concepto de la opinión, de dejar un criterio, de dejar una observación, un punto de vista, me parece que eso es lo que más me apasiona, y el trajinar, el trajinar, el estar ahí corriendo con la noticia, levantarme a las 6 de la mañana, a las 8 estar en otro evento, a las 10 en otro, a la 1 noticiero, a las 3 y media programa, a las 5 otra vez programa, y eso me gusta porque eso me mueve, me hace sentir activo y eso es lo que verdaderamente disfruto, que no es una carrera monótona, no estás en una monotonía, no estás sentado en una carrera que exactamente, que pase lo mismo todos los días, claro que dentro de todo podemos tener cosas monótonas, pero aquí siempre hay algo diferente por contar y eso es lo que hace bonita esta profesión. Y en la parte futbolística, ¿usted alguna vez ha dicho de quién es? Sí, claro, y lo digo mucho, yo soy orgullosamente hincha del Cúcuta Deportivo, yo soy santandereano, yo nací en Cúcuta, entonces a mí me preguntamos mucho porque mi papá también es periodista y mi papá es fanático hincha del Atlético de Bucaramanga, me dicen, pero usted por qué salió hincha del Cúcuta, una respuesta sencilla, como dijo Petro, yo no me crié con él, mi papá hizo familia aparte, mi mamá después hizo familia aparte, y lo cierto es que yo me crié con la familia materna y mi familia materna es de Cúcuta, por ende, hincha del Cúcuta, entonces ahí no hay nada estrapalario, ni nada explícito, ni nada, yo soy hincha del Cúcuta porque yo crecí en Cúcuta, o sea, yo crecí en Bucaramanga pero mi familia era del Cúcuta, ¿sí me van a entender? Entonces, como eran del Cúcuta, yo soy hincha del Cúcuta, y además los colores, el negro y rojo me gustan, me parecen hermosos, y quiero mucho al Bucaramanga, y le hago mucha fuerza al Bucaramanga, yo no soy un hincha, digamos, fanático, me gustaría ver al Bucaramanga campeón, ¿por qué no? En Santander tenemos tres equipos durante 70 años y el único que ha ganado el título es el Cúcuta, sería bonito que el Bucaramanga también lo ganara, pero yo soy hincha del Cúcuta Deportivo, lo que pasa es que la gente cuando lo ve a uno hablando, cubriendo los equipos de la región, pues entonces creo que uno es hincha nacional de Medellín, más de nacional porque me ha tocado darle mucho a nacional acá, pero lo cierto es que son los equipos que a mí me dan de comer, entonces, ¿qué puedo decir? Los tengo que defender, y son los equipos que a mí me dan vitrina, y son los equipos que a mí me dan gale, y son los equipos que a mí me dejan viajar, son los equipos que a mí me dejan trabajar, pues son mis equipos, yo los tengo que defender, Águila, Medellín, Nacional, Entigado, son los equipos de la región y yo tengo que hablar y abogar por ellos. ¿Y de los de Antioquia, cuál le gusta más? O sea, sacando la profesión y eso. Depende del concepto, para nadie es un secreto que nacional es el equipo grande de la región, y nacional es el equipo que te vende por todos lados. Nacional es eso, Nacional es ese glamour, Nacional es ese prestigio, es esa corona arriba, Nacional es su majestad, así como se dice en la región, es el rey de copas. Pero Medellín, Medellín es el gladiador, Medellín es el del pueblo, Medellín es ese campeón por aplausos, que la gente va a acompañar gane o pierda. Hoy por hoy los hinchas son muy fanáticos y dicen que no, que es que el equipo si no gana, hacen resultados, pero Medellín se formó y creció siendo un equipo bonito en ese sentido, que es el equipo el equipo que conquista por los colores, no por los títulos. Yo me llevo muy bien con los dos equipos, he trabajado más amenamente con Medellín que con Nacional, Nacional es un equipo que tiene, que tiene de su organización digamos que muchas barreras para tener un contacto directo con los jugadores, igual se trabaja quizás en lo correspondiente, pero disfruté mucho un par de años atrás cuando cubría los equipos en general en la región, cubrí mucho Medellín porque Medellín es un equipo que consiguió una clasificación y te metía al camerino, te metía al bus, compartías con ellos, levantabas el título con ellos, con Nacional, con Nacional se perdió mucho eso, con Nacional no es tanto el de compartir con el entorno, se vivió y se disfrutó mucho recientemente con Hernán Tarío Herrera, pero no es el común denominador con Atlético Nacional. A mí me gustan los dos con características diferentes, Nacional porque me da muchas cosas, Medellín porque me permite muchas otras, pero los dos me gustan en su proporción. Pero eso lo de Nacional de que no se vive tanto, no dejan tanto, ¿eso es desde hace rato o no hace mucho? No, eso ya es de hace rato, Rolfi, el periodismo para nosotros cambió, nosotros, digamos, las personas que subieron antes de nosotros haciendo esta carrera podían llegar tranquilamente a un camerino, se sentaban con el jugador, lo entrevistaban en la previa, en, en, en el entretiempo, podían entrevistar al jugador en el entretiempo, en el post, y todo era folclórico y los jugadores eran amigos y los jugadores compartían y demás, y no digo que los jugadores no sean amigos, sino que hoy el acceso es mucho más difícil. Hoy para poder tener un contacto con un jugador, hoy después de la pandemia, porque la pandemia fue un segundo golpe de garrafal para nosotros en el ejercicio periodístico, hoy en la pandemia nosotros tenemos una sola tensión a medio de comunicación a la semana, a la semana, y hablamos con dos jugadores, los jugadores se sientan al frente en una tarima, hablan, interactúan con nosotros, pero se perdió mucho el contacto humano, la posibilidad de tenerles un micrófono o una grabadora, preguntarles, contrapreguntarles, interactuar, hacerlo divertido, hacerlo entretenido, hoy todo es muy general, hoy no hay algo divertido, no hay algo diferente y eso, por lo menos en Nacional que fue pionero en esas cosas, viene pasando desde el año 2012, desde el año 2013, Juan Carlos Osorio trajo mucho esa escuela, un comunicador que fue, digamos, muy amarrado con el tema de las comunicaciones en Atlético Nacional y esa herencia quedó, 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 fue trascendiendo y bueno, se limitó mucho el trabajo y la pandemia colaboró demasiado, hoy por hoy ya no se hace zona mixta, pospartido, porque pues ya incluso los medios también en ese aspecto se volvieron perezosos como la rueda de prensa rota por las redes, por los grupos de WhatsApp, pues entonces ¿para qué subimos a cubrir a Atlético Nacional? Nosotros si hacemos el ejercicio, vamos, estamos, compartimos y hablamos con el que tengamos que hablar porque seguiremos haciendo el ejercicio periodístico hasta que nos curamos o hasta que muera el ejercicio periodístico porque eso es lo que nos dice. Y usted como tal ¿desde qué año está cubriendo los equipos antioqueños y un jugador de esos que usted haya entrevistado en toda esta etapa en el territorio antioqueño con que se haya quedado con que usted diga no, es una calidad? Bueno, son muchos en general, Rolpi, pero mire, yo me quedo mucho con yo estoy cubriendo los equipos de Antioquia del año 2013. Yo empecé en radio en el año 2011 pero en el año 2013 tuve mi primer carnet, mi primera escarapela de mayor cubriendo precisamente a Atlético Nacional. En ese Atlético Nacional yo creo que lo más divertido que tuve el más señor de todos, el que era un caballero, el que lo podía molestar a la hora que fuera, el que lo llamaba, el que me atendía, el que me recibía. Yo tuve dos personas así, los dos fueron del Medellín, uno fue Octavio Zambrano, técnico del Medellín, que podía estar cenando con la señora, con los hijos, con quien fuera. yo tenía que hacer una nota y él nunca me dijo que no, siempre me contestó el teléfono, me mandaba a la ubicación en donde estaba, paraba la cena para atenderme. Una vez incluso me dio esta pena porque salimos al aire en un programa importante que se tenía en la región hace un par de años y no alcanzó a comerse la pizza caliente porque se quedó haciendo el programa. La pizza me la terminé comiendo yo. Entonces, pero donde uno dice ese tipo de seres humanos son los que verdaderamente le dan, le dan sentido a la carrera, ¿sí? Le dan ese sentido porque son con ese don de gente, con ese don de personas, entendiendo que el periodismo a veces, el periodista a veces es un día en muchos aspectos. Y el otro también, un jugador que quiero mucho, Juan Fernando Caicedo del Deportivo Independiente de Medellín, que era igual, uno podía llegar a la casa del hombre a altas horas de la noche, el hombre te atendía, charlaba con vos, tipo supremamente inteligente, uno lo ve en la cancha y uno cree que no, yo no hablo de absolutamente nada, es que no sea fútbol. Juan antes te hablaba de todo, de política, de social, de la vida, de lo que sea, de videojuegos, un hombre que, no voy a decir qué tan formado es, porque uno no necesita ser muy formado para ser inteligente, ser un ser humano racional, y eso es Juan Fernando Caicedo, un ser humano inteligente, un ser humano racional, me ha ido muy bien también con Arianna Regui, Arianna Regui es un ser humano muy bacán, un ser humano muy especial, por nacional, compartir mucho con Sherman, Sherman muchacho que no me negó absolutamente nada tampoco, y en Juan Carlos Osorio la primera vez que estuve en la ciudad de Medellín encontré un guía, maestro, un profesor, me enseñaba muchas cosas y aprendimos muchas cosas de Juan Carlos Osorio y ni hablar de lo señor que es el técnico Reynaldo Rueda, o sea, no creo que haya un comparativo para el técnico Reynaldo Rueda, tanto que cuando se despidió en la ciudad de Medellín, en el consejo de la ciudad de Medellín que es ajena al tema deportivo, me hizo llorar, yo lloré cuando se fue el técnico Reynaldo Rueda y creo que esos son los grandes malestares Rolfi que a uno le quedan como periodista en la profesión, es un ser humano tan bueno, tan bien preparado, tan bien formado, exitoso, porque es un ser humano exitoso, pero que le pasen las cosas que le pasan en el tema profesional, ese segundo fracaso con la selección en Colombia, no solamente lo marcó a él, sino que nos marcó a todos los que lo seguimos, lo respetamos y lo queremos y yo sé que él de pronto siente que en algún momento se le dio muy duro, pero es lo lógico, yo creo que el futbolista a veces no entiende que cuando no se hacen las cosas bien, bien no se puede hablar y eso es respetable porque yo sé que la crítica a veces es molesta, a veces es ofensiva, a veces es tediosa, a veces la recomendación que uno hace es bueno, no nos escuche para que se tranquilo, pero nosotros tenemos que hablar porque tenemos que trabajar, pero ellos a veces no entienden que cuando las cosas no van bien es difícil encontrar un argumento, un discurso que lo favorezca y además cuando las cosas no van bien hay que decirlas porque alguien tiene que decir la verdad independientemente si tenemos o no tenemos amigos, si tenemos o no tenemos allegados en el club. y me quedé con lo de Juan Carlos Osorio y el profe Rueda, una opinión que usted tenga personal que para muchas personas les parezca un poco terma por así decirlo. ¿Sobre qué? ¿De fútbol? ¿Una opinión personal del fútbol? O sea, que sea usted que usted piense no, es así, 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 pero muchas personas dicen no, es una locura o algo así. Ah, bueno, yo creo que esa opinión es más que todo en el carácter social, Rolfi. Grandes filósofos, grandes pensadores contemporáneos han llegado a denominar el fútbol como el opio del pueblo. Dicen que el fútbol es el opio del pueblo, la crítica social, pensante e inteligente, el fútbol no es el opio de nada, el opio del fútbol somos nosotros, somos los malintencionados, los malos hinchas, las malas personas, los agresores, los violentos, porque es que dicen que es que el fútbol volvió violenta la gente, que desaparezca del fútbol, la gente igual se iba a matar por política, por deporte, por conceptos, por la gente, la gente en nuestra región, en nuestro país, naturalmente ejecuta la violencia. Entonces, cuando a mí me dicen los grandes pensantes y lectores que el fútbol es el opio del pueblo, no, el pueblo ya no ha podido. El opio del fútbol somos nosotros, que no nos sabemos comportar, que no sabemos tolerar, que no sabemos respetar, que si alguien piensa o mira diferente a nosotros, entonces lo queremos agredir, que si alguien no hace un gol, entonces le damos siete tiros. eso es verdaderamente lo que yo pienso, el fútbol es un deporte tan bonito, tan hermoso, es la composición de una guerra sin violencia, pero que nosotros acudimos a la violencia porque no podemos sentirnos inferiores al rival. Entonces, si no me gusta eso, pues entonces yo soy violento con el otro, porque es que no me gusta que ese tipo sea mejor que el tipo, o no me gusta sentirme por debajo, o no me gusta sentirme por aquí, o no me gusta sentirme por allá. El fútbol es un deporte hermoso y no es lo mejor del planeta, porque desafortunadamente nosotros dentro del mundo del fútbol no nos sabemos comportar. Si nos supiéramos comportar, el fútbol fuera mucho más brillante y grande de lo que es. Y le pongo un ejemplo sencillo, que la gente no va conmigo. Ah, es que el árbitro no pito el penal. Para mí, si no lo pito el árbitro, no lo es. Ah, pero es que le pegó. Es que el árbitro es el juez. Ah, que árbitro tal por cual. Miren cuántas veces no nos equivocamos nosotros en nuestras vidas Rolfi, inclusive yendo al baño para tratar de apuntar en la tasa y pretenden que el árbitro sea perfecto y que el Barça sea perfecto. No, no exijamos perfección porque nosotros perfectos no somos. Yo no comparto eso de juzgar, de tirar la larga, lo que es que lo otro no. Aquí en Colombia que no clasificamos al mundial por culpa de los árbitros. Hombre, que este partido seguido sin hacer un gol, ¿cómo le vamos a decir que es un árbitro? ¿Sí? O que el equipo no clasificó a la final porque el árbitro no le pico el penal en el último minuto. Son 20 partidos de liga, muchachos. No le echemos culpa al árbitro. Y cuando se hace un trabajo bien hecho el árbitro nunca va a tener la culpa. Nunca va a tener la culpa. Pero bueno, son cosas que no comparte mucho el entorno, pero lo que yo pienso al respecto. Oiga, ¿y un ídolo que usted tenga de pequeño? En el fútbol tengo grandes ídolos. Carlos El Pío Valderrama, mi gran ídolo en el fútbol y Mario Alberto Yepes, el capitán de la selección Colombia del 2014. Ver jugar a Mario Alberto Yepes un mundial fue para mí ver cumplir su sueño. Digamos que me choqué mucho con él porque cuando tuve la oportunidad de conocerlo en persona supe que era una cosa es tener un referente o un ídolo pues no debe solamente idolaterrar a Dios pero una cosa es tener un referente en el fútbol una persona que admiran mucho y otra cosa es conocerlo. Por eso muchas veces cuando tenía la expectativa de conocer esos referentes prefería solamente tenerlos en el cuaderno porque cuando uno los conoce se lleva una impresión totalmente diferente de lo que son como personas. No voy a decir que fue grosero conmigo Mario Alberto cuando lo conocí pero siempre lo admiré desde chiquito siempre siempre para mí era el mejor jugador de las selecciones Colombia de la Copa América de la eliminatoria Corea y Japón de la eliminatoria Alemania 2006 yo lloré cuando nos eliminaron en el Atanasio contra Chile de Sudáfrica 2010 más por otra eliminación mundialista por no ver a Mario Alberto Yepes jugar un mundial porque sentía que se lo merecía que era un jugador único y de las satisfacciones hermosas que me ha dado la vida es verlo jugar jugar un mundial y verlo jugar el mundial que se jugó cuando yo conocí a Mario Alberto Yepes él era director técnico del Cali yo estaba trabajando en Hot Port ¿Qué año fue eso? y yo bajé eso fue en el año 2017 18 18 creo que fue en el año 2017 primer semestre yo salí a saludarlo no como un periodista la idea mía no era sacarle una nota a Mario Alberto Yepes ni preguntarle por qué perdió su equipo su equipo perdió cero contra el indicado y me recalbo si la memoria no me falla y yo salí para preguntarle lo que yo pensaba no salí como periodista sino como hincha de la selección porque ese es un equipo del que yo verdaderamente soy hincha me enojo digamos digo palabras ofensivas chasos y groseros y pulgar a la hora de ver un partido como hincha de la selección colombia ese es el verdadero equipo del que yo soy hincha que me duele que me hace llorar cuando no se cumple ese es el equipo del cual verdaderamente yo soy hincha y como hincha de la selección colombia me acuerdo que bajé de la zona de prensa en la tribuna y salí corriendo a buscar al Mario Alberto Yepes para darle un abrazo para decirle que admiro no como periodista sino como como hincha de la selección y el gesto que tuvo Mario en esa oportunidad fue feo fue maluco fue maluco entonces me llevé la me estrellé me estrellé pero por fortuna cuando conocí a Carlos el Pío de Alderrama puedo decir que Carlos el Pío de Alderrama dentro y fuera de las canchas fue todo lo que esperaba todo lo que esperaba Alderrama siempre ha tenido una conexión conmigo de las dos o tres veces que he tenido la oportunidad de entrevistarlo a mí me decían el pibe en el barrio porque yo cuando jugaba tenía una melena parecía la del pibe pero jugaba como el patrón Bermúdez ¿no? hago la aclaración me decían el pibe pero jugaba como el patrón Bermúdez entonces pero las veces que he entrevistado a Carlos el Pío de Alderrama dijo este lo conocí como futbolista lo conocí como referente no lo pude disfrutar mucho porque lo vi jugando en la infancia y cuando empecé a tener raciocinio de lo que era el fútbol ya estaba en sus últimos años y la crítica era muy injusta con él pero es el verdadero símbolo del fútbol colombiano a mí me preguntan a mí me preguntan por el tema de James yo no discuto que James ha hecho más que el resto que James con lo que ha hecho le da para ser el mejor jugador colombiano de toda la historia si quiere terminar su carrera mañana pero puede ser el mejor jugador de toda la historia de la selección colombia James el mejor capitán James no es mejor capitán que Carlos el Pío de Alderrama como Carlos el Pío de Alderrama no hemos tenido ni tendremos un capitán en la selección un líder de esa magnitud tuvimos al Mario Alberto Yepes que ya te dije que es otro de mis referentes pero como el pibe no vamos a volver a tener otro capitán porque jugadores más brillantes que el pibe siempre hubo siempre hubo pero el pibe fue lo que fue en una generación difícil compleja de jugadores que apenas empezaban a ganar sus buenos sueldos para disfrutar y salió adelante por su carácter y su personalidad y yo sí me vi ese lujo Roll Pío lo conocí fuera y dentro de las canchas y espectacular por algo es el 10 de 10 que tenemos en el fútbol colombiano y un top 5 de jugadores de la selección Colombia histórico para usted bueno históricos top 5 tiene que estar Carlos el Pío del Derrama para mí el número 1 Faustino Asprilla tiene que estar también ahí y junto a Faustino Asprilla colocaría Rame el Falcao García pero yo creo que en ese orden sino para mí es más primero Carlos el Pío del Derrama primero te pongo a Carlos el Pío del Derrama por lo que representa el símbolo hace poco sube México y cuando decía colombiano no me preguntaban por Hamlet y por Falcao me preguntaban por el Pío es el símbolo de nuestro futuro Carlos el Pío del Derrama segundo te pongo a Rame el Falcao García porque estuvo muy cerca muy cerca del balón de oro muy cerca el gran problema es que se lo tuvo que pelear a Messi y a Cristiano Ronaldo Faustino hizo lo mismo también estuvo en la misma medida en la cuarta posición en el escalafón que estuvo Falcao y subió Faustino y sí también peleaba con unos monstruos y unos fenómenos grandes pero no tan grandes como Cristiano y como Messi entonces por esa diferencia de gol pongo a Falcao en el primer lugar en el segundo lugar y a Faustino en el tercero yo sería injusto decir que James Rodríguez no está claro que está para mí para mí está en la casilla 4 en la casilla 4 campeón con el Bayern de Muniz campeón en el Real Madrid que le fue mal no le fue mal simplemente no acató a saber que podría ser el mejor del mundo eso es una frustración para mí Faustino y James están en las mismas condiciones tenían todos para ser los mejores del mundo y no quisieron a Carlos el pibio el derrama y el rame el palcado fue que no le dio pero no porque no tuvieran talento sino por otro tipo de condiciones pero ellos tenían con qué pasarle largo y no lo hicieron entonces 3 y 4 respectivamente que si fue goleador en un mundial pero ser goleador en un mundial y desaparecerse nosotros dos ¿qué te representa? Alan Zucker fue el goleador de un mundial y no lo hace mejor jugador que Luca Modric en la historia de Croacia es algo lógico entonces partamos de esa diferencia y en el quinto puesto yo tengo que decir por encima del Tren Valencia por encima de Alfredo Rincón por encima de Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina tengo que poner en el quinto puesto al señor José René Higuita porque René Higuita no necesitó jugar muchos mundiales para cambiar la historia del fútbol en el arte y lo que hizo René no lo hace cualquier arquero o sea René es un antes y un después en la historia del arco y eso merece un reconocimiento y eso merece estar en el top 5 ¿cómo ves toda la selección actual? ¿la ves bien o normal como en los últimos años? Rolfi yo creo que no vamos a poder ver bien la selección Colombia con ese estilo de eliminatorio no la vamos a poder ver bien ¿por qué? porque en la eliminatoria ya no se va a competir o sea hay 7 casillas para 10 equipos no se va a competir se va a ir en coche ahora si la selección Colombia no se clasifica si la selección Colombia queda de octavo en la eliminatoria Estados Unidos Canadá y México que renuncie el presidente de la república que renuncie hasta el presidente Petro ¿sí? o sea que se vayan todos todos pero es que es una eliminatoria con 7 equipos de 10 que juegan ya no va a haber un nivel de competencia idóneo si se va se va a jugar se va a disputar se va a jugar y se va a competir pero que se va a disputar y ahí es donde yo me hago la pregunta ¿qué tanto nos conviene ese formato? si vamos a pisar un mundial y vamos a estar más seguido en un mundial mundial de 48 selecciones es como es como no clasificar un mundial de 32 ¿sí? si hay Magropoliso acá no sabroso ahora ¿usted se imagina el álbum Panini como se va a poner de carro? yo antes no lo llenaba con 32 selecciones ahora metan 48 a fichitos especiales ¿quién lo va a llenar? va a ser un platal pero lo que me preocupa es que en ese orden de idea Rolpi nos acostumbremos a la zona de confort de que listo ya somos mundialistas ya vamos a los mundiales seguidos cada 4 años el problema es ganarlo ¿sabe cuándo vamos a ver esta selección colombiana que esta no está para competir el año entrante en Copa América y por lo menos llega la final en Copa América le creo que va a ser un equipo competitivo de resto que no me digan que el objetivo es ir al mundial porque al mundial voy yo jugando con un equipo comisito comisito y por lo menos